Las asignaturas que desarrollan el arte, la danza y la música nos ayudan a expresar mejor nuestras emociones Y además fomentan nuestra creatividad, expresar nuestras emociones y crear es lo que nos define como seres humanos Si no creáramos ni tampoco expresáramos emociones, nos podría reemplazar fácilmente un computador ¡Hola! Ya estamos finalizando agosto, no queda nada para terminar el año Hay algunos que no los hemos visto y los extrañamos No están en clase en vivo, entonces los invitamos a clase en vivo No hemos visto sus trabajos, los invitamos a mandar sus trabajos, los invitamos a participar Porque somos un grupo, una escuela que trabaja siempre unida Siempre nos hemos caracterizado por eso, así que los invito a participar, a todos, porque los extrañamos ¡Besos! Niños y niñas, les habla la tía Giovanna de religión y también estamos enviando material de orientación Les recuerdo que estamos viendo la revisión a través de los valores Y también no puedo dejar de felicitar a todos aquellos alumnos y alumnas que han enviado sus actividades E invitar a quienes faltan para que lo puedan hacer que aún es tiempo Eso es todo niñas y esperando que estén muy bien ¡Chau! En el día a día uno necesita, tú necesitas, yo necesito, todos necesitamos expresar emociones Tener ideas creativas, sentir cosas nuevas, vincularse con los otros Todo eso se puede lograr realizando las actividades de música, de arte, de educación física Y también los juegos del terapeuta Sebastián ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Saben? Junto a mi amigo conejil Queremos decirles que los extrañamos mucho Y queremos saber de ustedes, saber cómo están, cómo lo están pasando Queremos ver sus distintas actividades en todas las asignaturas de educación física, música, arte, tecnología Esperamos estar con ustedes pronto ¡Un beso! ¡Cuídense mucho! ¡Esperamos su actividad ya! Hola mis niños, niñas, espero que se encuentren bien de salud junto a toda su familia ¿Han pensado alguna vez la importancia que tiene educación física en la salud? Me imagino que sí, ¿verdad? Por eso, observa ¡Por qué te bendecen blocking por todo! ¡China, criat Magazine! ¡Corean, quincentros míos! ¡No! ¡Cantaré, pañarian! ¡Cantaré, pañar ya! ¡Cantaré, pañar! I really wish you all could be California girls.